Música Yo quiero mucho este lugar Tengo mucho la bohemia Porque yo crecí aquí Vivo en la parte de arriba del bar Incluso cuando éramos niños Ni siquiera usábamos la puerta de la casa Si no usábamos Entrábamos por la cantina Y salíamos por la cantina Guarda vivencias de mis papás Mis abuelos Mis clientes también son mis amigos Son personas que conozco desde hace mucho tiempo Eso crea como un ambiente De como clase familiar Es como un grupo Como un club Es un grupo de señores Que vienen a cantar A tocar guitarra Llegó un muchacho Y un pronto se sentó con ellos Y se integró al grupo Y empezó a cantar Empezaron a sonar maracas Algunos cogieron los bongoes Se integraron al grupo Uno se vuelve parte del negocio O sea es como inseparable Es como inseparable Es como inseparable Fuiste sola, que te hablé, te dije bromas, te tomé de la mano con calor, caminamos Hacia el sol, y tu risa fue la mía, y después te conté todo, lo que fui, y de qué modo Amor, hoy te doy, la mitad de lo que soy, y tú vas donde yo voy, juntos de cualquier manera Tendrás, amor, amor, siempre tendrás, amor, amor, yo te daré Amor, amor, todos los días, hoy te doy, la mitad de lo que soy, y tú vas donde yo voy, juntos de cualquier manera Tendrás, siempre tendrás, yo te daré Amor, amor, todos los días, amor, siempre tendrás, amor, amor, todos los días Hoy te doy, la mitad de lo que soy, y tú vas donde yo voy, juntos de cualquier manera Oh no no Gracias.